Ver a Carmen Junco al frente de los destinos de la Feria Internacional del Libro de Monterrey es algo que genera expectativas importantes, su experiencia, sus ambiciones, su agenda y su estilo de trabajo auguran buenos momentos para la FIL, y yo de manera personal sigo planteando que el gran reto de la FIL no está en la difusión de la cultura, sino en su presencia virtual y en su capacidad de mostrarse como una opción divertida, cosa que le planteé un par de veces a Consuelo Saizar, quien simplemente me tiró a Lucas, me dejó hablando solo, y finalmente se ocupó de promover a sus amigas y poner los ojos en la Ciudad de México, sin considerar que en Monterrey también se cuecen habas.